...que me parece que está haciendo una labor extraordinaria. Felicitarme también por el debate a 7. Claramente no había debate, el poco debate que había lo aportaste tú, si me permitas tú, de arte. Y bueno, quería dar las gracias al partido también, yo soy votante hace muchísimo tiempo, desde el principio, y es verdad que el voto útil, la primera vez que lo he vivido, ha sido con vosotros. Es la única vez que yo se lo explico a mis amigos y tal, que es muy difícil sentirse orgulloso de quien vota en este país. Es realmente difícil. No ya no bajar la mirada cuando te dicen es que tu partido al que has votado está robando a puertas. Y quería recordar una cosa que se ha pasado un poco y que yo quería animar también a que Martín lo lleve también al programa, porque es una cosa que ha sucedido anteriormente, con muy poca representación y que UPD ha defendido con muchísima fuerza, que es la reforma de la ley electoral en Asturias, que al menos lo intentasteis con todas vuestras fuerzas. Y yo quería recordar que eso es quizás lo más importante, porque cuando vosotros pedís eso, lo que estás pidiendo es la igualdad entre los ciudadanos. Es decir, ¿cómo es posible que con 33.000 votos, alguien que haya votado el Partido Popular pueda tener una representación de X diputados y nosotros, con 130.000, ni siquiera se nos pueda escuchar en el Parlamento? Gracias por vuestro esfuerzo.